¿Qué es el brailín? Brailín sirve para aprender de una manera divertida los conceptos previos al aprendizaje del sistema brailín. Por ejemplo, la configuración de puntos que conforman las distintas combinaciones que representan nuestras letras en tinta. Por ejemplo, así brailín indica la letra L, así indica la letra A, así indica la letra C. Entonces, un niño jugando con brailín desde chiquitito aprende algunas cositas muy importantes para su vida futura como es el sistema de lectura y escritura de brailín. ¡Gracias!